El 2016 fue un año muy duro para el comercio y para los servicios. Hasta el mes de agosto tuvimos 20 meses consecutivos de caída en ventas, así que veníamos de una perspectiva muy complicada. Recién a partir del mes de agosto empezaba a mejorar los números de la economía y de las ventas. Y bueno, vemos con un panorama que despacio, pero seguro, va mejorando y pensamos que vamos a llegar a fin de año con un mejor índice de ventas. En cuanto a la generación de empleo, y esto tiene que ver también con las políticas diferenciadas, en comparación con otros años, ¿cómo estamos? Bueno, específicamente en comercio y servicios ha crecido el empleo, no mucho, pero ha crecido. Y lo bueno es que durante el 2016 no hubo despidos, no ha despedido el comercio personal, así que eso es muy bueno, es más, lo poco que tomó, no fue de mucho, pero se tomó algo de empleo, lo poco que tomó absorbió de otros sectores, como puede ser el sector industrial o el sector de la construcción, que sí que eso tuvieron muchos despidos, esos sectores, pero comercio y servicios, sobre todo servicios, ha crecido mucho, ha generado empleo, y bueno, comercio también, pero no en la medida que lo ha generado servicios. Otro de los temas que queríamos hablar con Ernesto Scaglia, el presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Resistencia, pasa por el tema cuotas, y precisamente el boletín de la Cámara de Comercio en su última edición dice, Chaco, la primera provincia de Neán a extender el plan 12 cuotas fijas. Sí, bueno, Cámara de Comercio, también gestiones de Cámara de Comercio con CAME, hay un programa que hizo CAME, un acuerdo con Atacic, que es la Asociación de Tarjetas de Crédito de la República Argentina, que es específico para ciudades de frontera, así le llaman al programa, este programa justamente lo que trata es de paliar un poco las compras que se hacen en el exterior, y bueno, buscando financiarnos, ¿cierto? El programa terminaba en octubre, y bueno, Chaco firmó el convenio con CAME y lo prorrogamos hasta el 6 de enero. Lo bueno de este programa es que es todos los días, todas las tarjetas y todos los rubros, que a diferencia de otros programas de 12 cuotas, no son todos los días, no son todos los rubros, no son todas las tarjetas. ¿Sin interés están hablando? No, tiene un interés, tiene un costo financiero, eso sí tiene un costo financiero, y acá la verdad que hizo un esfuerzo la provincia porque lo que pedía Atacic para poder seguir con el programa hasta enero, es que se difiere el pago de rentas. Le puedo invitar antes de que terminemos, el 10 y 11 se hace el Black Friday, el 10 y 11 de noviembre se hace el Black Friday en Resistencia, así que estamos invitando a todos los socios de Cámara de Comercio que participen del Black Friday, que es un evento ya que va por la sexta edición.